...esperando para el futuro. Kirchner cerraba los discursos en el acto central por el aniversario del golpe militar y pedía perdón por parte del Estado. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, cuando no veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañeros y hermanos de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. ¡Aplausos! 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 De tantas atrocidades, y hablemos claro, No es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impuridad. El cierre final estuvo a cargo de los cantantes argentinos León Gieco y Víctor Heredia, más el español Joan Manuel Serrat, que se encuentra en nuestro país. Gracias por ver el video.